Señor presidente, señoras y señores diputados, nuestro grupo va a votar en contra de la convalidación del Real Decreto Ley por muchas y profundas razones. Pensamos, como UGT y comisiones, como comisiones UGT, que la reforma laboral es injusta, ineficaz e inútil. Señora ministra, desgraciadamente usted otra vez de nuevo hoy en la presentación del Real Decreto Ley ha faltado la verdad e intenta engañar a la ciudadanía vendiendo aquello que no es. Para justificar lo injustificable utiliza el falso argumento de que el elevado desempleo de nuestro país tiene como principal causa la legislación laboral y un exceso de protección de los trabajadores. Y utiliza el falso argumento de que la reforma nos acerque a Europa. Dos afirmaciones que voy a intentar demostrar que son absolutamente falsas. ¿Cómo explica el gobierno y la señora ministra que con la misma legislación laboral para toda España existan comunidades autónomas con el 12% de paro y otras con el 32%? ¿Cómo explican ustedes que con la misma legislación haya sectores como la industria con el 15% de temporalidad y otros como el turismo y la construcción tres veces más? ¿Cómo explica señora ministra que en estos momentos haya destruido más empleo autónomo que asalariado cuando todo el mundo sabe que el empleo autónomo no se rige por la legislación laboral? ¿Cómo explican ustedes que el país que más empleo ha destruido en toda Europa no sea España sino Irlanda, que es precisamente el país con el mercado de trabajo más desregulado de toda Europa, a eso que ustedes se quieren dirigir? Sencillamente no lo pueden explicar porque ustedes saben que las causas del elevado desempleo no son esas, son otras. Una economía asfixiada por un sistema financiero que no cumple su función, que ha obstruido la financiación a las empresas y por una obsesiva política de ajuste fiscal drástico que nos hunde cada día más en el pozo de la recesión y del desempleo masivo. Señora ministra, la solución al paro no son trabajadores y trabajadoras con menos derecho, sino más financiación para las empresas y más inversión pública. Yo sé que todo eso usted lo sabe y el señor Rajoy también. Lo saben, pero lo falsean. Y es peor, utilizan el drama humano de más de 5 millones de parados como coartada. Es más, nos vienen aquí a utilizar a las personas paradas como verdadero escudo humano con el que protegerse ante las críticas que le estamos planteando a su reforma laboral. La otra manipulación que usted nos ha vuelto a advertir hoy aquí es la de Alemania, la de Europa, perdón, la de que esto nos acerque a Europa. Mire, si de verdad, de verdad nos quieren ustedes acercar a Europa, copien, por ejemplo, de Alemania a los derechos que tienen los sindicatos en el gobierno compartido de la flexibilidad en las empresas o en los procesos de despido. O, por ejemplo, regulen la remisión obligatoria del trabajador cuando el despido es improcedente, como existe en la legislación alemana. Eso es también de Europa. No nos continúe manipulando con Europa de nuevo. Señor ministro, casi tan grave como el contenido de su reforma es el estar permanente faltando a la verdad cuando usted la explica. Unas falsedades que le puedo decir que no aguantarían ni el contraste con mis alumnos de derecho del trabajo. Se lo ha explicado hace un momento el señor Emilio Olavarría. Nos dice usted que la reforma reduce la dualidad entre los trabajadores y, en cambio, la reforma incrementa e incorpora nuevas dualidades y nuevas segmentaciones. Entre trabajadores de grandes empresas y trabajadores de empresas de menos de 50 trabajadores. Entre parados que cobran prestación y a los que se incentiva su contratación y los parados que no cobran subsidio y, como ustedes no se pueden ahorrar recursos por esa vía, los van a condenar al pozo de la exclusión social. Entre empleados públicos funcionarios y empleados públicos laborales, algunos de los cuales, para acceder a su puesto de trabajo, han tenido que pasar por concurso de oposición y de mérito. Nos dicen ustedes que la reforma promueve la estabilidad en el empleo y le ponen a eso el nombre de contrato indefinido. Su contrato es el indefinidamente temporal y ustedes lo saben. Con un periodo de prueba de un año, cuando la media de duración de los contratos no es superior a nueve meses. Ustedes, con ese contrato, además de la falsificación estadística, lo que hacen es instaurar el despido sin causa libre y gratuito. Y el Tribunal Supremo se lo va a cargar porque ya existe una sentencia de abril del 2011 que lo dice literalmente en esos términos. Nos dicen que su reforma garantiza los derechos adquiridos de los trabajadores. Señora ministra, ¿no se atreverá usted a venir conmigo a decirle eso, lo de la garantía de los derechos de los trabajadores, a los que ya están siendo despedidos por la aplicación de su reforma con más facilidad y con menos indemnización? Nos dicen también que la reforma incentiva la flexibilidad. Señora ministra, la diferencia entre flexibilidad y desregulación es que la flexibilidad es pactada y la desregulación es unilateral, que es lo que ustedes hacen. Tanto que les gusta Europa, ¿saben en qué consiste la flexiseguridad? En eso, precisamente, en seguridad en la flexibilidad pactada. No en decisiones unilaterales del empresario que van a poder modificar no solo salario, sino condiciones de jornada y horarios. Hablan ustedes de flexibilidad y seguro, seguro que cualquiera de estos nos viene con un plan de conciliación de la vida laboral y familiar. Pero, señora ministra, su reforma es un duro ataque a las mujeres de las trabajadoras. Y permítanme que aquí haga un llamamiento a la conciencia de las mujeres diputadas del Partido Popular y a la conciencia de las diputadas de Convergencia y Unión. Creo, sinceramente, que como mujeres ustedes no pueden dar su voto a una reforma que va a hacer más difícil la vida de las mujeres trabajadoras. Que en muchas ocasiones se van a ver obligadas a escoger entre su vida laboral y familiar y su derecho al trabajo. Y no son palabras, no son entelequias. Pregunten a las mujeres de las empresas de la limpieza lo que va a suponer la introducción de las horas extraordinarias en el contrato a tiempo parcial. Por cierto, señora ministra, se ha olvidado de poner que las horas extraordinarias también van a tener que computar efectos de desempleo. Cosa que su reforma no lo recoge. Pregúntenle ustedes a las mujeres cajeras de supermercados lo que le van a suponer los cambios unilaterales de la jornada y horario impuestos por la empresa. Señora ministra, lo que las mujeres necesitan no es que usted nos venga a hacer discursos hoy aquí, 8 de marzo, al introducir esta sesión. Lo que las mujeres trabajadoras necesitan es que usted no les haga más difícil aún su vida personal, su vida familiar. Es por eso que quiero insistir en un aspecto importante. Esta es la reforma que abre como nunca la vía del despido por cinco boquetes de agua a la legislación laboral. Amplía las causas del despido colectivo. Acaba con la autorización administrativa que tanto ha hecho por el diálogo social y por el acuerdo. Reduce el importe de las indemnizaciones, incluso con efectos retroactivos en el tope. Abre la posibilidad del despido colectivo por causas económicas en las administraciones públicas. Y además, por si fuera poco, intenta restringir el acceso de los trabajadores a los tribunales. Ustedes, señores del Gobierno, pretenden que los jueces de lo social se limiten a una función de notarios de los despidos o a menos levantamiento de cadáveres del empleo destruido. Espero que se resignen los jueces y no les den al menos ese gusto. Señora ministra, ¿se ha atrevido a decir aquí en esta Cámara, sin ponerse roja, que ustedes acaban con el despido express? Espera, ya sé que no se pone roja por nada, ya lo sé. ¿Se atreve usted a decir en esta Cámara que ustedes han acabado con el despido express, haciendo olvidar a la ciudadanía que lo puso en marcha el señor Aznar? ¿Se atreve a decir que ustedes recuperan los salarios de tramitación negando a la ciudadanía que lo hacen solo cuando las empresas readmitan después de un despido improcedente? Es decir, casi nunca. Y encima, ¿se atreven a decir que eso incentiva el empleo? O sea, ustedes premian a las empresas que después de un despido improcedente no readmiten, perdonándoles los salarios de tramitación y castigan a los que sí readmiten, haciéndoles pagar los salarios de tramitación. Y quieren que nos creamos que eso es incentivo del empleo. Sabemos leer, señora ministra. Por favor, no intente usted engañar a los ciudadanos de esta manera. Tiene usted derecho a argumentar lo que quiera su política, pero no con falsedades, no con engaños. Señora ministra, por favor, tiene usted en estos momentos la oportunidad, si utiliza su turno, de intentar explicar de otra manera esta reforma. Esta reforma no va a crear empleo y ustedes lo saben perfectamente. De hecho, ya lo han dicho, porque claro, no es posible venir un lunes, miércoles y viernes a decir que la reforma va a crear empleo y venir el martes, jueves, sábado o no, a decir que durante este año se va a destruir empleo y va a crecer el desempleo en 600.000 millones de personas. Y como ustedes ya se ven venir esa contradicción, nos dicen que la reforma a corto plazo no, a medio tampoco, pero cuando se produzca la reactivación del empleo, de la economía, sí que se va a crear empleo. Por supuesto, no te fastidia. Cuando se produzca la reactivación de la economía, se va a crear empleo. Pero con esta reforma y con la legislación anterior. Recuerden que con esa legislación anterior España fue el país que creció un 62% el empleo. Es verdad, precario, así nos ha ido. Se hinchó y se deshinchó como una burbuja, como la burbuja inmobiliaria. Señora ministra, el empleo que se va a crear, desgraciadamente, va a ser un empleo más precario, con menos salarios, con menos derechos y con menos protección. No nos vengan, por favor, de nuevo con el cuento de la lechera al cual ustedes se están especializando. Nos dicen primero, bajaremos impuestos a los ricos porque así lo van a reinvertir, crearán empleo y con eso todos seremos más ricos. Y el resultado es más desigualdad y pobreza. Y ahora nos dicen, si se bajan salarios, se reducen derechos y se facilita el despedo, más pronto se va a crear empleo, más pronto que tarde. De mañana a lo mejor. Eso es un verdadero cuento de la lechera que creo que ya no consigue convencer a ningún ciudadano. Reconozcan, reconozcan de una vez por todas, que su verdadero objetivo de esta reforma es rebajar de manera drástica y estructural los salarios en beneficio de los beneficios empresariales. Y para hacerlo, como no le servía al marco legislativo actual, tienen que cargarse la negociación colectiva, que es el principal instrumento de solidaridad. Y para ello vulneran la Constitución española. Debilitan la fuerza vinculante de los convenios, permitiendo que las empresas se puedan descolgar del cumplimiento del convenio. No solo en salarios, sino en muchas otras condiciones. Permitiendo que el convenio de empresa pueda establecer condiciones peores que el convenio sectorial en un país que tiene el 87% de empresas con menos de 10 trabajadores. Señora ministra, son muchas las razones, eso lo hemos dicho. Y por eso, por eso, vamos a intentar de todas, todas, que ya que no podemos parar la reforma, porque usted nos va a vencer, pero como ha dicho hace un momento el señor Olavarría, difícilmente nos va a convencer. Vamos a intentar hacer todo lo posible para que esta reforma no se consume como proyecto de ley. Con enmiendas a la totalidad, con enmiendas a cada uno de sus apartados que no nos parecen correctos. Ya le adelanto, y va a quedar constancia en el diario de sesiones. Y cuando usted quiera, señora ministra, volvemos a discutir cuáles van a ser posiblemente los efectos colaterales de esta reforma. Un profesor, el mejor profesor que ha tenido en este país del mercado de trabajo, lo decía. Va a provocar más desempleo, se está produciendo ya una sustitución de trabajadores fijos, seniors por juniors. Va a incrementar el gasto del desempleo, porque le han dado la llave del desempleo del gasto a las empresas. Termino diciéndole una cosa, señora ministra. Ni tan siquiera esta reforma beneficia a los emprendedores. A esos emprendedores que han sido capaces de mantener la cuota de exportación en situaciones muy difíciles. Esta reforma solo beneficia a las grandes corporaciones y no da apoyo a las pymes. Lo que necesitan las pymes son trabajadores no con menos derechos, sino financiación por parte de los bancos y políticas de reactivación de la economía. Primera, permítanme que les diga que les tengo que reconocer un mérito. Al menos en lo de mérito, escúcheme, señora ministra, que es un mérito. Han conseguido ustedes una cosa, cargarse competencias de las comunidades autónomas, que algunas son desde 1981, y que CIU, en vez de quejarse, esté aplaudiendo hasta con las orejas. La verdad es que eso tiene bastante mérito y se lo reconozco. Lo siento, lo siento, señora ministra. Ya sé que a usted no les interesan nuestros argumentos. Le va muy bien discutiendo solo con el Partido Socialista, porque con el Partido Socialista usted lo tiene muy fácil. Con un solo argumento de dos palabras lo tiene todo resuelto. Ustedes más. Me reconocerán unos y otros que hoy no ha sido un buen día para la democracia en este país. Con la situación de desempleo que hay en este país, con la situación que hay de dificultades, creo que la ciudadanía se merece un debate duro, si se quiere, pero no el que se ha producido hasta aquí. Señor Rubiera, tiene que acabar. Termino. Es por eso que le quiero pedir, señora ministra, que el 1.700.000 personas que nos han votado y los 23 millones de ciudadanos que están pendientes de esta reforma tienen el derecho a que usted debata también con el resto de grupos. ¿Usted tiene el derecho a hacerlo o no? Lo sé. Y lamento decirle una cosa. Sus falsedades no le van a servir para nada. Mire que decían los medios de comunicación el día después del Consejo de Ministros. Unanimidad. Despido más fácil y barato. Autopista al despido. Por cierto, para Convergencia y Unión, también en catalán. Despido más fácil y barato. Despido low cost. Lo siento, pero esta vez ni la acorazada mediática brunete a su servicio ha conseguido engañar a los ciudadanos de este país. Muchas gracias.